El reporte que tengo es que se han instalado ya el 100% de las casillas en el Estado. No hay ningún incidente mayor en la instalación de las casillas, así que esperemos que tengamos una jornada electoral buena, donde la decisión del pueblo veracruzano sea lo más importante. Tenemos una sociedad con una gran estatura cívica y con una gran cultura democrática. Estoy seguro que los veracruzanos vamos a poder demostrar nuevamente esta gran madurez de organización y saldremos a decidir libremente por quienes serán nuestras autoridades municipales en los próximos cuatro años y nuestros representantes del Congreso del Estado. ¿Qué reporte tiene, señor gobernador, hasta estas ya casi dos horas del proceso electoral? Que se han instalado, repito, el 100% de las casillas sin ningún incidente mayor, que está llegando la gente a votar. Están desarrollándose la jornada en todo lo que son las casillas en orden y hasta ahora no hay ningún... Que salgan a votar, que voten, que de manera libre puedan decidir su voto, su sufragio, que lo hagan en familia, que lo hagan en paz, garantizando la tranquilidad de la jornada electoral. Así que yo los exhorto, compañeras y compañeros, y aquí les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Quién ya votó? Pues entonces hay que votar, hay que votar, compañeras y compañeros, los conmigo los exhorto a que lo hagan, que lo hagan en orden, en paz, en tranquilidad, y que en la noche podamos celebrar esta gran fiesta en donde el principal ganador será el pueblo. Bueno, pues ya escuchamos, Manolo, al gobernador de Veracruz, que lo hagan en paz, en tranquilidad, que lo hagan en familia, que lo hagan, que participan en esta gran fiesta civil. Muchas gracias.